Hola amigos, ¿qué tal? El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, volvió a llamar autoritario e irrespetuoso al mandatario ecuatoriano Daniel Novoa Asín, luego que la Corte Internacional de Justicia rechazó este jueves 23 de mayo las medidas cautelares que pedía su país contra la nación sudamericana en respuesta al asalto de su embajada en Quito el pasado 5 de abril para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glass. El jefe de Estado mexicano expresó que la demanda va a llevar tiempo y resaltó que es importante que quede el precedente para que nunca más se vuelva a violar el derecho internacional y se invada una embajada, que es violar la soberanía de un país. El presidente de Ecuador Daniel Novoa presentó este viernes su informe a la nación sin hacer una referencia directa a la crisis con México, derivada del asalto policial a la embajada mexicana en Quito el pasado 5 de abril para capturar a Jorge Glass, ex vicepresidente de Rafael Correa, 2007-2017, hecho que provocó la ruptura de relaciones por parte de ese país y una condena internacional casi unánime por el hecho. La prensa ecuatoriana sigue demostrando su molestia por este accionar del presidente ecuatoriano y esto es lo que dice. Es una estación clínica para los pobres ecuatorianos, que son muchísimos los que están en México, porque no tener consulado, por mucho que digan que pueden actuar a través de Perú, lo cual es dificilísimo, de Guatemala, de Houston y de Phoenix en Texas, eso implica costos, movilización y dificultades. Los daños están hechos y la presencia de los ecuatorianos en México nunca va a ser bien vista por culpa de un gobierno que creyó que está en la hacienda la Clementina y que cree que puede hacer lo que le dé la gana con otro país. Esto con el tiempo se tendrá que hacer un relevamiento de información de toda la afectación de todo tipo que se está haciendo a los con nacionales ecuatorianos, que tienen algún grado de relacionamiento con México. Los que están allá, los que necesitan trámites, porque hay negocios que se han mantenido y que de la noche a la mañana están cayéndose todos a pedazos. Se están cayendo todos los negocios que tenía conmigo a pedazos, en perjuicio de la gente de allá y de acá, que mantenían esas buenas relaciones. Entonces, esto es obvio que esto sí va a dar, pero esto va a ser un impacto brutal al Ecuador. Y si sumamos con el tema del anuncio del presidente Panamá, que se posicionará el próximo primero de julio, próximo primero de julio, y que nos hace ver que van a cerrar el tema del Darien a como dé lugar. Eso, el Ecuador va a explotar por dentro. Va a haber una implosión. Va a haber una implosión porque la gente no va a poder encontrar una vía, una vía de escape hacia ese mundo idílico que la gente no tiene en la cabeza, que es ir de trabajadores a buscar algún tipo de situación laboral en Estados Unidos fundamentalmente. Y todo se debe a la mala política del gobierno. Pero, la prensa mañosa, la prensa tradicional, la prensa de los grandes capitales y de los grandes intereses económicos. No descansa. Sobre el hecho, Novoa hizo una mención indirecta en su discurso. El nuevo Ecuador no tranza con el narcotráfico, no tranza con la narcopolítica, no tranza con los terroristas ni ninguno de sus disfraces históricos. El nuevo Ecuador tampoco cede ante presiones externas o incluso de ciudadanos que se hacen llamar ecuatorianos y hasta quieren que se sentencie a su país, dijo sin hacer referencia a ninguna persona en específico. No obstante, en la víspera a este discurso publicó un polémico video en redes sociales donde mandaba a llorar a la llorería al expresidente Rafael Correa, quien pidió presiones internacionales a nivel político y jurídico contra el gobierno de Novoa para evitar que se repitiese un episodio similar. Y yo todos los días, yo todos los días investigo, veo, estoy en contacto con el mundo, veo información, no solamente el Ecuador, miro que en el Ecuador se dice de afuera porque estoy comprando bacalao podrido. Y cuando uno ve, por ejemplo, la campaña electoral en México, que he dicho de paso, el 2 de junio de este año se elige el nuevo presidente o presidenta de México, 2 de junio. Con lo tanto, estamos a dos semanas y un poquito más de tiempo de la elección. Es que hay que ver cómo hacen campaña política desde los medios norteamericanos, efectivamente de las grandes cadenas norteamericanas, NTN, CDN, todos los días, full time, entrevistados para hablar mal del gobierno de López Obrador. Todos los días. A ver cómo cambia la realidad de la votación en México. O sea, son descarados, son descarados y ya no saben qué más inventar. Y la forma como se está dando, el golpe que les va a dar la candidata Chimón, que es del partido Morena, del partido Andrés López Obrador, les va a dar, ella va a sacar el doble de toda la votación de todos los demás candidatos. Pero no importa, lo que hay que destacar es cómo lo hacen. Y no solamente en este caso. Sin que esto lo hayamos conversado, Jairo, sobre esto en algún momento lo vamos a desarrollar con un poco más de detalle. No les llama a ustedes la atención un hecho. O sea, ya no puede haber, yo no por si acaso, porque la gente es así de volada. Y mañana va a decir, el doctor Tandazo ha sido un admirador de Trump. Y el doctor Tandazo no se queda. Pero ustedes se han visto que no hay semana que no le den palo a Trump. Se inventan lo que sea. Le han caído por todo lado. Y no lo pueden bajar de la camioneta. Sigue siendo el candidato con más votación y más opciones que Biden. ¿Por qué es la bronca contra Trump? Pues dos cosas, lo vamos a analizar con más detenimiento con todo uno. Porque Trump no está a favor de libre comercio. Él, por ejemplo, criticaba y decía, ¿cómo puede ser que tengamos empresas norteamericanas? Que salgan de Estados Unidos con sus patentes y vayan a producir los mismos bienes en terceros países con costos de mano de obra más baratos y regresen a competir sus productos con nuestros productos destrozando la industria norteamericana. Porque el capital no tiene patria. No tiene patria. El gran empresario, el de las grandes corporaciones, se le valió un comino. Que si está en Estados Unidos o está en Alemania o Francia o donde sea, en España. El dinero. El Dios dinero. Entonces él es algo que hay que eliminar. Y segundo, tuvo una tesis que dice, la seguridad mundial depende de lo que Estados Unidos hacer hoy. Nosotros tenemos que tener más militares en todo el mundo. Para poder sostener la organización del Atlántico Norte y todo el poderío militar. ¿Qué es lo que plantea Trump? Que el resto de países de la órbita, igualmente capitalista, los grandes países industrializados, como Francia, Alemania, Noruega, Finlandia, España, que también mojen el poncho y pongan plata. Porque él dice, ¿por qué Estados Unidos es el único que tiene que erogar? Que entonces se retira y trata de no impulsar mucho el tema armamentista. Y las industrias de la producción de venta de armas, que no descansan. Esas son las industrias más dinámicas del mundo. Lo ven a Trump como el peligro de que en algún rato se pueda cortar la producción de armas. Entonces, el cuco para ellos es Trump. México y Ecuador se han contrademandado ante la CIJ por los hechos ocurridos el 5 de abril, con acusaciones mutuas de haber transgredido convenios y normas internacionales. El gobierno de Novoa sostiene que México transgredió la Convención de Caracas sobre asilo diplomático, que impide dar asilo a personas procesadas por delitos comunes o condenadas por tribunales ordinarios, mientras que el gobierno mexicano acusa a Ecuador de haber violado su soberanía al ingresar sin permiso en su embajada. Bueno, mis amigos, hasta aquí este video. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! Gracias. 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 Gracias.